para depositar un recurso de reconsideración contra la resolución 13-2023. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos elevaron un recurso de revisión por ante el Pleno de la Junta Central Electoral contra la resolución 13-23, que según afirman vulnera la institucionalidad y atenta contra la democracia. Y apelaron ante el órgano electoral que reserve candidaturas a nivel general, como establece el artículo 58 de la ley 33-18 de partidos. Que la Junta haga la reserva de candidaturas para los partidos, como pasó con las elecciones pasadas. Todos los partidos que estamos aquí y los que hoy apoyan la resolución de la Junta hicieron la reserva de la totalidad de las candidaturas a cargo electivo. Todos podemos perfectamente recorrer y hasta el Tribunal Constitucional, porque hay violaciones de tipo y de carácter constitucional en este defenso jurídico de la famosa resolución 13-2023. Aseguran que la implementación de la resolución 13-23 podría traer como consecuencia una crisis pre y post electoral. Bajo ese esquema no hay garantía para que aquí se hagan unas elecciones transparentes, objetivas y participativas en el 24. Yo creo que somos muchos los partidos políticos que, en caso de que se mantenga ese criterio, vamos a sopesar nuestra participación en las elecciones. Nosotros estamos convencidos, este grupo de organizaciones políticas, de que la Junta va a acoger la reconsideración que hoy depositamos. Porque lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley. Lo que estamos reclamando es lo que la propia Junta Central Electoral propuso. Entre los partidos accionantes están de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo y otras ocho agrupaciones y movimientos políticos quienes depositaron la instancia vía la Secretaría General de la Junta.